¿Qué onda banda que está viendo por la Libre? Yo soy Abraham a prueba de todo Y me encuentro en un bosque Aquí en Chile Vaya, está muy padre Me quedé dormido en el autobús Y llegué a este lugar No sé dónde estoy No sé si es Santiago, Chile O es El Salvador O no sé qué sea este lugar Pero está chido, no importa Estoy solo, me dejaron Aquí solo, solo Pues ni modo Vaya excremento en este lugar Digo, está muy chido, está muy padre Está muy relax Aquí pueden ver ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más Todos aquí a su programa Por la Libre Mi nombre es Josep Navarro Y hoy les tengo unas noticias Bien curiosas Ya saben que yo siempre les traigo aquí Información muy padre para que sepan Así que bueno Estén bien pendientes en este programa Y por supuesto que yo no estoy sola La verdad Evidentemente estoy con un amigo Que es bien inteligente Tan inteligente Que cree que Macbeth Es una hamburguesa Con ustedes Ángel Hola, ¿qué tal todos? Gracias Yusi Hoy en Por la Libre Les tenemos una mexicanada Excelente para este calorcito También les tenemos un reportaje muy bueno Para que no se lo pierdan Y pues se les habrá hecho extraño Pero no está Abraham Abraham no es la bienvenida ¿Por qué? Porque no está Así de sencillo Se fue de vacaciones A estar en la presa O no sé En la cola de caballo O quién sabe dónde está No, 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 no No está de vacaciones Por favor, chicos Claro que no Abraham está de corresponsal De Por la Libre En la Copa América Así que por favor No le levantes falsos Él está trabajando Pero, pero, pero Claro que en su lugar Ahorita pues Tenemos un invitadito ¿Verdad? Él es nuestro amigo Raúl García Bienvenido Hola, mucho gusto Yo sí Mucho gusto Ángel Hola a todos Hoy me siento Tan honrado De estar aquí con ustedes En el programa de hoy Y pues bueno A darle Abraham Tú que estás en la Copa América Aquí En Monterrey Alguien Alguien está haciendo méritos Está juntando sus puntitos De Infonavit Para quedarse con tu puesto No, no, no ¿Cómo crees? Para empezar Abraham aquí es una institución Y pues Institución Vamos Tercer programa Ya anda de vacaciones De jefe Que no está de vacaciones Ángel Que caray Anda trabajando El muchacho Anda en la Copa América Cubriendo acá Un reportaje Para Por la Libre Por favor Hombre Él anda trabajando Allá y todo Además Yo que voy a andar haciendo Quitándole el trabajo O algo así ¿Verdad señor productor? Ay, ay, ay Era el otro Guillendo el ojo Él lo vi Era Parece Pues que Me entronamos ahorita Oye Ya vieron El escena está muy padre Ah, sí Está bien padre Bueno, muchas gracias El escena Está bien chido No, la verdad es que sí Está bien padre Es la primera vez que vengo De hecho Súper chidísimo Está súper grande Excelentes instalaciones Y todo Muy padre El escena Sí, como sabrán Estamos de nuevo Aquí en el escena Los invitamos Cuando quieran venir La verdad Hay eventos muy buenos Y bueno No olviden chicos También es muy importante No olviden suscribirse A nuestro canal Siempre habría querido Hacer esto Yo creo Siempre Aquí abajito Todo el mundo dice Aquí abajito Como si estuvieran aquí Pero sí Ahí hay un botón Que dice suscribirse Suscríbanse Si no tienen cuenta YouTube Háganla Y suscríbanse Para que estén bien pendientes De todos los programas Y todo lo que viene Porque hay muchas sorpresas También nuestras páginas O nuestras redes sociales Juicy Sí Nuestra página oficial Y nuestro Twitter Arroba por la libre show Así es Ahí está apareciendo Y ahí está abajito Toda la información Para que nos contacten Oigan ¿Y cómo ven? Si vemos Qué es lo que está pasando Con esto del mundo Que está medio loco ¿Qué tal si vamos a ¿Qué pasa con el mundo? Bueno Les tengo aquí La primera noticia Del día de hoy Que es Que en París La capital del amor Para los que no sepan Y para los que sí saben Hay un puente muy famoso Que es el puente del amor Donde van las parejas Y ponen un candadito Ahí Como simbólico Sellando el amor Sí De que no se van a separar Pero resulta Que el gobierno parisino Quiere destruir ese puente Entonces se lo están destruyendo Y pues van a tener que quitar Todos los candaditos Que han puesto Pues la gente está bien preocupada Porque creen Que va a haber muchos divorcios Y que se van a separar Muy bien Pero fíjate Fíjate en la imagen Hay gente inteligente Haz de cuenta Que pues tú tienes tu candado Le pones la llave Y a lo mejor se te pierde Y ya nunca lo puedes quitar Fíjate Aquí hay uno De bicicleta Los que le ponen matrícula De nada le ponen la matrícula Ya no Ah bueno la cambio Nada más le pongo así cosas Y ya Se deshace sin problemas Le pones ahí tu clavecilla Y numerito Y ya lo puedes quitar Y ya nadie se acuerda Es que como quiera No va a estar bien pesado Y el puente capaz Y que se cae O algo así Pues sí Yo creo que se va a caer ahí Solo Aunque no lo veas Por eso ¿Cómo se llama El de la seguridad Pero que no se preocupen Las parejas Digo Si se aman Exactamente Tiene que ver el candado ¿No? O sea es solo Simbólico Por favor No pero que bonito Se debe sentir Cuando estás así viejito Y ahí llegas Y ahí está tu candadito O cosas así Bueno eso sí Es un lindo recuerdo Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Otra noticia aquí Es Matthew Hawk Se llama Es un hombre De Estados Unidos Que tiene una enfermedad Bien rara Bien rara De verdad muy rara Y muy curiosa Que pues la denomina Como que autodestilación Que resulta que él Produce alcohol Produce alcohol Un alcohol parecido Al de la cerveza Entonces Él casi siempre está Como en estado de ebriedad Y aparte Le da como resaca De la que te da Después de que te pones Una Acá Entonces imagínense Imagínense como va a vivir El pobre Increíble Siempre vive enfiestado El chavo Se levanta Y anda enfiestado Se duerme Y anda enfiestado Oye Hombre Imagínate En una antialcohólica O algo De volar Lo van a parar A ver Se levanta alcohol Y con hombre Ando transpirando Oye Es que hueles mucho alcohol Hombre La verdad Sí Qué extraño Qué extraño caso Pero pues Uno en un millón Sí Chido Yo quisiera ser así No manches Claro que no Bueno ya Ahora Otra noticia Del MC dinero Que había rumores De su muerte Pero fue visto Comprando carnitas Entonces pues ya la gente se dio cuenta Que en realidad No estaba muerto Andaba de parranda Y Él tuvo que hacer un video acá Aclarando que no estaba muerto Y chalala Y chalala A lo mejor Este estaba Como está repuestito A lo mejor ya estaba Ya estaba muerto Y dijo O sea es que Tengo hambre Y me paro por una tortita Y era bien repuesto El gordito Bien llenito MC dinero Oye la verdad Yo si me había Como que aguitado Con eso de que se había muerto Dije no hombre Todas sus canciones Ya Galanazo MC tortas MC tortas Podría ser también MC dinero MC tortas Así como 50 cent Ya nada más sería Torta la torta La torta La torta Estaría bien Lleves la torta Ah no Lleves la torta No Aprende algo Torta Sí bueno Y para los que no lo conocen Porque por ejemplo Yo aquí Les voy a confesar Que en realidad Yo no sabía Quién era Y me están regañando Porque no sabía Quién era Y bueno Para los que no saben Búsquenlo Que es alguien muy chistoso En realidad Muy 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 popular Pero bueno Pasando a otras noticias Japón Japón Vio La nacionalidad Nada más Y nada menos Que a Godzilla A Godzilla Sí El monstruo De 65 años Recibió la nacionalidad De parte De altos funcionarios Ahí de Japón Y hasta Fungirá como embajador Del país nipón Ante el mundo Muy buena Godzilla Oye No hombre De verdad que No cualquiera Espero Que ningún japonés Nos esté viendo ahorita Pero Creo que Cada día que pasa Creo que están más locos Imagínate Yo de chiquillo Tenía entonces un presidente En mi casa Tenía un Godzilla Una figura Un presidente Embajador Bueno embajador Embajador Imagínate Qué loco Sí Qué opinan Así que el mundo Así que el mundo Sí está Pero que Sigue loco A ver si A ver si Hacen embajador Al Cholescuincle También hace una figura Chida de aquí De México Pueden estar Al Cholescuincle No, no Pero espérense ¿Qué creen? Esto sí es una noticia Que Resulta que Hay una pareja De hombres Que Se querían casar Y ya querían ellos Ser como una pareja Normal ¿Verdad? Heterosexual Pero Ya saben Que hay que casarse Y se hicieron Una prueba De ADN Y resultó Que eran hermanos No es cierto Y que fueron Separados Al nacer ¿Cómo creen? Como las novelas Oye ¿Se mueran? Pues que Sí es cierto Pasa En la novela Pasa En la vida real Señores y señores Pasa Ah no Eso es un comercial De un No No Mi hijo Oye Sí Que No sé No sé Si decir Imagínate Que de repente Que ellos acá Que estaban besos y besos Y de repente Nada Son los hermanos Lo bueno Que no se podían Reproducir Pobrecillos Como Pobrecillos Como quieran Y querían Estar juntos Siempre Toda la vida Y pues Va Lástima Margarita Pobrecillos No se pudo Que ya Que lo buscan Por otro lado Pero pobrecillos Sí Qué triste Qué triste Puede decirnos Adiós Tuvieron que Separarse Oye Qué bárbaros En serio Ahora sí Como dice el Buki ¿A dónde vamos A parar? Horrio Pero bueno Lo bueno es que tenemos A Ángel Para que nos explique Uno de esos misterios Con los que Nos salen ojeras Siempre todas las noches Por no poder dormir Y esto es Preguntas Para fregar Al vecino Como siempre Pueden mandar sus preguntas Vía Twitter A Por la Libre Show Y bueno Ángel Esta pregunta Nos la manda Alguien que se quedó Pensando mucho En la mexicanada De la semana pasada Nos la envía Y la pregunta es ¿Cómo funcionan Los imanes? Mira antes que nada Raúl Un saludo Para esa persona Que tiene demasiado Trabajo Se ve que tiene Demasiado trabajo Que tiene tiempo Para hacer Muchas cosas Pero bueno Mira Raúl El imán Es un metal El metal Se saca de la tierra Entonces hay que cavar Mucho, 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 mucho Y luego se saca El metal Y cuando sacas El metal Tiene partículas De gravedad Pero así Pequeñísimas Pequeñísimas Pero tiene partículas De gravedad Entonces al momento De unirlos Pues hace eso De que tiene la gravedad Y pues Busca su origen O sea Que es lo que pasa Y por eso Tiende a A tener la conexión Y todo eso Guau Guau amigos Que inteligencia Me quedo sin palabras De verdad De todo el conocimiento Que destila Ángel Guau Hay que leer chavos Se está quemando el cerebro Hay que informarse Hay que informarse De hacer funcionar el hamster Que no Pues bueno Después de esta Maravillosa demostración De sabiduría Que les parece Si vamos a estas Maravillosas cosas Que únicamente Nosotros los mexicanos Podemos hacer Y esto es Mexicanadas Y bien Ya estamos en su sección Lo que es Mexicanadas Y ¿Dónde está Ángel? A ver ¿Qué nos trajo El día de hoy? A ver Enseñame ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo están todos? Hoy les traigo Una mexicanada Muy 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 buena Ahora Para el calorcito Para el calorcito Es que está prendida La calefacción Ese es el detalle Bueno Para toda la raza Que está con el calorcito Y que nada más Tiene un abaniquito Tengo un remedio Para tener un clima Casero ¿Cómo está? Bueno Como un aire lavado Casero Más o menos Bueno A ver Mira Primero lo primero Lo que necesitamos Siempre los mexicanos Necesitamos Hielo Ok Porque con esto Vamos a hacer De que Está frío Todo lo que vamos a usar Una hielera Que la pueden comprar En cualquier tienda De conveniencia De las de hielo seco Dos vasitos Ok Y un abanico Chiquitín Así Chiquito Chiquitín Obviamente Entre más grande La hielera Pues más grande El abaniquito Ok Mira Lo que vamos a hacer Es decir En la tapa Le vamos a hacer Un orificio Bueno Un agujerito Me voy a marrar el tiempo Nomás le hago así Y ya está El agujerito Obviamente Donde quepa El abaniquito Para que aviente El aire para dentro Y en la hielera Le vamos a hacer Dos huecos Por enfrente Exactamente De manera Que quepan los vasos O sea La parte más pequeña De los vasos Fíjate Los conectamos aquí Ahí está uno Y ahí está Otro Es como una turbina Parece como una navecita Chiquita Una partecita Una nave Un jetpack Un jetpack Fíjate Lo primero A ver Si necesitamos aire frío Bueno Este es aire Pero aire calientito Bueno Según la temperatura Que estemos Para que quede el aire frío Obviamente Se ocupa en hielos Nada más Vamos a echarle Todo el hielo Ok Fíjate 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 ¿Cómo lo pones aquí? Lo prendes Y el abanico Hace que quede el aire Para adentro Y por aquí Aire fresco A la clase Oye Pues te salió ¿Quién te pegó? Está muy buena esta mexicanada Es que se me hace que si me la vengo llevando a la casa No ya la pidieron Ahorita bien producido Que ya se la van a llevar Obviamente sin abanico Porque el abanico es prestado Es prestado No pues a ver si ya me lo ganaron Oye Pues si alguien tiene cualquier mexicanada Que lo dudo Que tengan alguna mexicanada Déjame por el abanico Que tengan alguna mexicanada Que lo manden a Twitter O que nos lo manden a Facebook Que están apareciendo en pantalla Para que nos manden todas sus mexicanadas Según si es que no me las sé obviamente Pero que nos lo manden todo eso Bueno y esperemos unas mejores que estas ¿no? Sí Bueno sí Algo parecido Pero bueno Vámonos mejor con Yus Y a ver que nos tiene Adiós ma Gracias Raúl y Ángel Nos sigue sorprendiendo Con esas mexicanadas Pero bueno Yo los quiero invitar a todos ustedes A que visiten nuestra página De Por la Libre Está aquí en Facebook Donde pueden ver Nuestras fotos Videos de detrás de cámaras Algunos bloopers Y toda información Acerca de nosotros Por si quieren Estar más en contacto Nos pueden igual Mandar sus mensajitos De que piensan De las noticias Y todo esto Para estar bien pendientes Con ustedes Y hay muchas sorpresas Que les vamos a estar diciendo Así que Visítenos Denle like Por si no le han dado Oye ya les dijiste Lo de Twitter Ya les dijiste En donde nos pueden conseguir Contactar en Twitter No Pues es en Tú diles Pues es el Twitter De Por la Libre Arroba Por la Libre Show Sí pero lo estoy diciendo También de Facebook Pueden estar en Facebook Y en Twitter Nos pueden escribir Y seguir Y darnos like Y estar ahí Siempre bien pendientes De todo Cuando subimos los programas Etcétera Pero Twitter no dijiste Bueno ya lo dijiste Tú El Twitter Así que Ustedes Bien pendientes ahí Chequenlos Síganos Y aquí andamos Y síganos en Twitter también Sí Síganos en Twitter Pero Vamos a ver Qué anda haciendo Abraham Tu gran amigo Abraham Amigo Anda de vacaciones No anda trabajando Vamos Vamos a ver Qué es lo que anda haciendo Abraham No regrese Esto es por si andaban con el pendiente No hay más camino Esto es todo Voy a seguir caminando A ver qué me encuentro Y vaya Estas vacaciones Han sido lo máximo Me la estoy pasando increíble Espero que ustedes también Disfrutando este programa De Por la Libre Y vaya Se hace que me voy a perder aquí No sé ni qué estoy haciendo No sé dónde estoy No sé dónde quedó el resto del grupo Pero ni modo Y sigo explorando este lugar Y me encontré con un Con un puente La verdad es que me da mucho miedo cruzar Porque le tengo miedo a las alturas Pero ni modo Voy a tener que cruzar Vengo con un pánico Y abajo hay Hay Una cascada Aquí está la vista Todo el lugar Acá abajo está la cascada No sé si se puede ver No quiero que se me caiga el celular Y aparte le tengo mucho miedo a las alturas Bueno, primero que nada Se van a preguntar ¿Por qué estoy sin camisa? Pero Estoy en un baño de aguas termales De aquí que me invitaron aquí en Chile Y yo me imaginaba un baño en aguas termales Así En las montañas Con el río Y acá las aguas No, me metieron en una tina Estas son las aguas termales Pero sí Pero sí vienen de Debajo de la tierra Afuera de donde estoy Están todas las montañas Está una cascada Está muy bonito el lugar Pero ahorita me encuentro En una tina Como pueden ver Está fea Está agacho Pero el agua está ahí En el río Y vamos con paz Y por la libre Ahora me encuentro En la ciudad de Santiago, Chile En el centro Como pueden ver Muy bonita la ciudad Vamos a entrar a un museo Que es de De fútbol Dicen Está bien chido Bueno Vamos para adentro Vamos por las demás Del Faris De Zlatan Vamos con estas divas Manchester United Ryan Giggs Esta leyenda Del Manchester Del Boca Juniors Yo también ando de Boca Vieron El Asemilan Esta de David Beckham Del Paris Vaya infinidad de camisas En este museo Aquí podemos ver también La del Chicharito La que suena el mundial La de Pirlo La de Del Piero Aquí están todos Estos grandes jugadores Otras veces tenemos A Pirlo De este lado Voy caminando rumbo Al estadio El Teniente Donde se está disputando La Copa América Y donde va a ser El partido México Contra Ecuador Aquí pueden ver Acá está el estadio Y vamos a ver Cómo se vive el ambiente Aquí dentro del estadio México 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 La ciudad de Rancagua Donde se está disputando El partido México Contra Ecuador Donde se va a disputar Y vamos adentro Para ver cómo se está viviendo El ambiente en este estadio México ¡México! 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 El metro de la ciudad de Santiago, Chile Listo para Para irme por la libre Y seguimos en su programa Por la libre Y se encuentra con nosotros Arturo Beltrán Que es el director de Mr. Tin Y nos va a estar hablando acerca de esto Bienvenido, bienvenido Arturo Muchas gracias Bueno, queremos saber primeramente ¿Qué es Mr. Tin? Bueno, pues mira, Mr. Tin Universe Nuevo León Es un concurso Un certamen de belleza masculino Pero ahora enfocado a los jóvenes De entre 15 y 20 años Que es precisamente a quienes queremos invitar Para que se inscriban Es el equivalente a nuestra belleza, por ejemplo Pero en formato masculino Perfecto Bueno, y si yo Bueno, obviamente a lo mejor yo no Porque no tengo las cualidades Pero si yo quiero Y dos años Exactamente Si yo quiero ingresar O sea, meterme al concurso ¿Qué necesito? Bueno, pues mira De entrada requisitos indispensables De 15 a 20 años Una estatura mínima de unos 65 Que estén estudiando Que obviamente les guste Todo este rollo de la moda Del modelaje No necesariamente que tengan experiencia Aunque sepan Porque nosotros los vamos a preparar Pero sí que les guste al menos Ya con eso de entrada Podríamos aceptarlos De hecho ya estamos en convocatorias Y ya pueden empezar a inscribirse ¿Y a dónde hay que irse a inscribir? ¿Tiene un costo? Mira, en este caso Las inscripciones Son primero Registarnos vía correo electrónico El correo es Mr. Team NL M-R Team NL Ahorita me imagino que aparecen en la pantalla Arroba gmail.com De entrada me registro Mandas tu nombre Tus datos completos Y tus redes sociales Porque ahí todo el equipo Empieza a hacer un filtro Y ya se comunican contigo Para que pases a los siguientes pasos Muy bien Muy bien ¿Y qué premios se maneja para el ganador? Pues mira, de entrada Aquí lo más importante de Mr. Team Es que tiene trascendencia nacional e internacional Es decir, tenemos una franquicia En donde el ganador estatal Representa a Nuevo León En el certamen nacional Es decir, viajan al certamen nacional Compitiendo contra todos los estados Y después los ganadores del nacional Lo que hacemos es Los mandamos al internacional Entonces de entrada La ganancia primordial y más importante Es proyección A nivel nacional e internacional Obviamente visita a todos los medios de comunicación Radio, televisión, prensa escrita Y muchos premios Que ya anunciarán nuestros patrocinadores O sea que si le ponen mucho empeño Puede llegar a ser Mr. Mundo En este caso El certamen internacional que tenemos Es Mr. Team Mr. Mundo es Para mayores de 20 años Pero sí a nivel internacional Exactamente Así es Podría ser el que gane el internacional Representa ya a todo el mundo Exactamente Para que se animen Para que se animen Todos los chavos Todos los jóvenes Para que se animen Y manda tu correo ¿Quién dice que no? Bueno, sí Bueno, más que nada Que nos quieran a las redes sociales De aquí del programa Y obviamente Les pasamos el contacto Así es Igual las redes sociales De ustedes En todos lados Aparecemos como Mr. Team NL Facebook, Twitter, Instagram Es Mr. Team NL Como quiera Ahorita van a aparecer en la pantalla Y pues también Para invitarlos a ustedes A que en todos los eventos Tienen las puertas abiertas Todos los cursos Porque además les damos Cursos, talleres Los preparamos Para que lleguen bien Al certamen estatal Entonces pues son bienvenidos Y las puertas están abiertas Para por la libre Muchas gracias Recordamos fechas Pues mira Las inscripciones Van a acabar el 15 de julio Es decir Todavía queda Casi un mes Y Inician después de las inscripciones Los cursos Que van a ser aproximadamente Entre 10 y 12 semanas Para terminar con el certamen estatal En el mes de noviembre Entonces Realmente hay tiempo todavía Sin embargo Deben registrarse ya Porque si no Pues acaba El cupo Exactamente Y no van a poder participar En el estatal Entonces lo importante Es ahorita Inscribirse Así que todos los chavos Que se apuren Para inscribirse ya Así es exactamente Una cosa Esto es exclusiva Por la libre ¿Verdad? Así es La exclusividad Ya hablando Con producción Y con ustedes Definitivamente Va a ser el único medio Que va a estar En todos los Concursos En todos los Talleres Cursos Actividades que tengamos Así que No se pierdan Por la libre Si quieren enterarse De Mr. Team Universe Nuevo León Voy a salir así En calzoncitos Para que me vean Fuerte Sí Ángel Lo vamos a proponer Aquí todos Y vamos a apoyarlo En Por la libre Ángel Para que me apoyen No es cierto Pero esperemos Que todos se animen A inscribirse Y pues los esperamos En el concurso Así es Mr. Team Universe Nuevo León No se lo pierdan Muy bien Búsquenlos en las redes Sociales Y ya saben Nos vamos Por la libre Ready No se lo pierdan No se lo pierdan